¡Vamos! Que me ponga más nervioso Pues ahora va un poco más alegre para los enamorados O los que tienen ganas pero les da un poco de miedo Si saben decir por favor con permiso buenos días Si saben pedirle perdón cuando lo hizo por frías Si saben callar cuando el silencio escucha el mundo oír Si saben ganar y perder ¿Qué más puedes pedir? 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 Si no vuelve, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Cuando sea demasiado tarde Te arrepentirás Si no corres el tiempo Si no nada pasará Si no abres la puerta Nadie pasará Si no le dejas al tiempo Te va a chistar No le dejas al tiempo 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 No, uh, uh Ya Uh, uh No, uh Deja la puerta Llega here Uh, uh No, uh T-re-a-ад Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh No, se tarda mucho Gracias Gracias